Señora maestre, ya que ha hablado usted de los alcaldes de París, de Londres o se puede hablar de la alcaldesa de Roma o de Berlín, ¿sabe lo que les voy a explicar? Que tenemos una estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360 que consta de 184 puntos frente a los 30 puntos de los que disponía el plan de calidad al aire. Que en la modelización de la Universidad Politécnica de Madrid se prevé una reducción y un aumento de reducción de emisiones de un 12% respecto de su plana de calidad al aire. O en segundo lugar les explicaré que por primera vez en la historia de la ciudad de Madrid hay transporte público gratuito, dos líneas de autobús, cero coste y además cero emisiones porque son eléctricas. Pero además les diré que hay 46 kilómetros adicionales de carriles bus en la ciudad de Madrid, que es lo que no le gusta de esto. Pero además les diré que hemos puesto en marcha 50 nuevas estaciones de bici-mat solo el año pasado. Pero les explicaré que la principal avenida de Madrid, que es el Paseo de la Castellana, a partir de este año va a contar con un carril bici. Pero por si acaso tienen dudas, les diré que en ese compromiso que tenemos todas las grandes ciudades con la neutralidad climática en el año 2030, Madrid ha incrementado un 10% el objetivo del 55% de reducción que se marcó por la Unión Europea. Pero por si acaso todavía tienen dudas de nuestro compromiso, les diré que por primera vez se ha aprobado en la ciudad de Madrid una ordenanza de calidad del aire y del cambio climático. Cierto es que ustedes votaron en contra de esa ordenanza. Pero por si acaso todavía no están demasiado convencidos de lo que estamos haciendo, les diré que por primera vez se ha prohibido las calderas de carbón a partir del 1 de enero de 2022. Al mismo tiempo que les explicaré que a partir del 1 de enero de 2022 hemos adelantado el plazo que ustedes establejeron en el 1 de enero de 2025 para que no circularan los vehículos sin etiqueta ambiental por la ciudad de Madrid. Y al mismo tiempo también les explicaré que ese compromiso que tiene este equipo de gobierno se va a traducir en una ordenanza de movilidad sostenible que va a mantener el área de bajas emisiones de Madrid central, eso sí, introduciendo modificaciones que lo van a mejorar, pero que por primera vez se van a introducir una zona de bajas emisiones en el punto más contaminado de Madrid, que es la plaza elíptica que ustedes tampoco hicieron y que por otra parte también vamos a seguir trabajando no solo en un distrito de Madrid, sino en el conjunto de los 21 distritos de la ciudad de Madrid y que además hay que dar alternativas para la renovación de la flota de vehículos. Y por eso hemos multiplicado por 10 las subvenciones que ustedes dieron a la renovación de la flota del taxi solo en el año anterior. Y a partir de ahí cerraré diciéndoles, como he comenzado, ahora en Madrid hay un gobierno serio y no un gobierno que hace chapuzas. Muchas gracias.